de la grandeza en el servicio porque siempre queremos que nos sirvan siempre queremos que nos hagan favores a nosotros pero nosotros a veces no queremos hacerlo, algo de más y el Señor Jesucristo habló acerca de esto que es muy interesante dice en Lucas en el capítulo 22 versículo 24 dice hubo también entre ellos una disputa sobre quien de ellos sería el mayor pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores mas no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que quiere y el que dirige como el que sirve porque cuál es el mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa mayor estoy entre vosotros como el que sirve pero vosotros sois los que hay permanecido conmigo en mis pruebas yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel amén bueno el señor habla en este pasaje y también en otros más acerca de la grandeza en el servicio ya saben que los hijos del trueno querían ser los primeros ¿verdad? te recuerda que hemos predicado acerca de esto y el hoy también predicó hace poco acerca de eso también de que querían ser los que cuando venga Jesús en el reino que uno sentara a la derecha y el otro a su izquierda ¿verdad? o sea querían ser los más grandes bueno y por qué motivo ellos querían ser los más grandes que los demás por eso el señor dice no sabéis lo que pedís porque el sentaros a la derecha o a la izquierda es algo que el padre ya lo tiene ¿verdad? para ciertas personas que por ciertos motivos van a estar así que no podéis pero el daros leña sí que os voy a dar eso es lo que les dijo ¿eh? cuando me dijo de la misma copa que yo veo vosotros también veréis ellos gozando ¡ay sí podemos señor! claro tú ten en cuenta que yo no sé si ellos tenían la mentalidad de gesto que tenían copas donde eran ahí bebían los más importantes ¿no? porque en aquel entonces no había copas así como así había copas de de plata de bronce y solamente los reyes los tenían yo claro ¡qué grandes somos! a veces no podemos beber la misma copa y lo que estaba hablando de la copa es del cáliz ¡jajajaja! ¡del sufrimiento! ¡Padre santo de la gloria! es decir que esto del asunto de querer ser el primero realmente yo en el ministerio me he encontrado con muchas personas así y es un problema es un problema porque está bien el querer servir ¿amén? servir pero no ser el primero ¿verdad? esto es un problema porque claro si yo quiero ser el primero de todos los que hay aquí es porque yo me creo que soy el mejor y el señor dice que ninguno debemos considerarnos superiores a los demás ¿está escrito? ¡amén! entonces ahora una cosa es que ocupamos el lugar que ocupamos porque porque Dios lo quiere por su misericordia porque alguien lo tiene que hacer y en el caso mío pues eligió al más pronto ¡jajajaja! y luego le no iba ¡jajajaja! ya somos dos ¿eh? ¿verdad? así es es decir que para mí el servir al señor es un gozo y yo te voy a mencionar algunas cosas porque tú dirás bueno es que tú eres pastor no no pero es que tú también puedes servir porque para servir a los demás no hace falta ser pastor ¡amén! ¿eh? yo siempre me he gozado y mi mujer más que yo en hacer cosas para los hermanos en hacer favores cuando se pueden ¿verdad? por ejemplo en hacer las tortillas ¿eh? es un gozo sinceramente cuando antes hacíamos comida hace años cuando teníamos la radio y bueno y uno andaba económicamente bien por las empresas a mí cuando yo traía pollos aquí para que comieran los hermanos me encantaba porque para mí era una bendición de decir oye que le estoy dando a los hijos de Dios ¿eh? bueno hoy día no podemos como antes pero cuando podemos pues también es una bendición en servir a los demás porque el otro día hemos leído bueno en la escuela dominical que ninguno de los que tenía decía que era suyo sino que lo compartía con los demás y el hecho de compartir con los demás también es servir ¿amén? es importante hay gente que no vamos no quiere de ninguna manera lo mío es mío y nadie lo toque a ver yo entiendo que claro que cada uno tiene su casa tenemos lo nuestro pero cuando se trata de compartir con amor pues eso es precioso y eso es servir ¿amén? así que lo que está diciendo aquí el Señor es que los discípulos ellos querían saber ¿verdad? ¿quién sería el mayor? en la jerarquía y el Señor les habló con mucha claridad oye nosotros te lo explico así no somos del mundo no somos como la gente del mundo que buscan galones buscan puestos buscan lugares nosotros no es así porque los reyes de la tierra claro les sirven pero Él dijo yo estoy entre vosotros como el que sirve o sea Él dijo yo soy el más grande porque no era era Dios ¿por qué están fuertes? ¿amén? pero yo estoy entre vosotros como el que sirve y para demostrarlos que Él servía cuando llegó aquel momento ¿verdad? ya estaba cerca para ser llevado a la cruz antes hizo que todos se descalzaran y los lavó los pies y entonces Él les dijo que oye yo he hecho esto con vosotros y nosotros también ahora hay muchas iglesias que tienen costumbre de lavar los pies unos a otros pero ese no es el significado que el Señor quería enseñar ahora le explicaré recuerdo siempre siempre recuerdo a mi hermano Chiqui que está con el Señor un gitánico que pegaba ahí arriba y le llamaban Chiqui pero 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 altísimo ¿sabes? y recuerdo que él tenía era pleno verano en Madrid con unas calores que te asabas y había tenido un problema con un hermanito y el hermanito para hacer ver que se reconciliaba con él pues quería lavarle los pies al Chiqui en pleno verano con sudre que había si le ves al hermano con la palancada detrás del Chiqui y el Chiqui corriendo hermano que no hermano que sí que te lavo los pies que te lavo los pies y el otro corriendo con las haces de la muerte claro estaba sudado pero como que va a hacer este hermano pero el Señor cuando está hablando acerca de esto no significa que uno tenga que lavar los pies no es la enseñanza que quiere decir el Señor sino que lo que el Señor quiere enseñar es que nos sirvamos los unos a los otros nos amemos los unos a los otros y que seamos tan humildes verdad que no nos creamos que estamos por encima de nadie así que si él era el Señor y lo hizo y le decís ¿cuánto amamos otros? tenéis que lavar los pies los unos a los otros en el sentido de no dañarnos amén porque de nada sirve lavar los pies a una persona y luego le quito los cachos verdad le critico le murmuro en fin etcétera no está hablando acerca de nuestro comportamiento como tiene que ser entre nosotros tiene que ser un comportamiento de amor de bondad verdad que nos amamos no queremos el mal el uno por el otro no me creo que soy el más grande amén esto es importante esto es lo que está hablando así que los demás tienen autoridad o sea mandan pero más no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven es decir el que se crea que es el más inteligente sea como el más joven en el sentido de que no se crea que tiene más conocimiento que los demás eso es el significado que quiere decir o sea que no me crea que soy el más sabio en mi propia opinión en mi propia opinión cuando yo tenga una opinión tiene que estar basada yo puedo como persona libre creer lo que crea pero yo tengo que estar basado siempre en la Biblia la palabra de Dios no basado en mi propia opinión en lo que yo creo que es mejor o que yo me crea que soy mejor que tú tengo más sabiduría me creo más listo y yo creo que los demás son tontos porque a veces uno se ha encontrado con personas así ¿verdad? a lo largo de nuestro ministerio pues la verdad nos hemos encontrado así y personas que para nada quieren hacer favores solamente quieren que se les sirva y y el Señor lo que manda es que tenemos que servir que la grandeza nuestra está en servir a los demás el que dirige como el que sirve ¿verdad? porque ¿cuál es el mayor? ¿el que se sienta a la mesa o el que le sirve? no es el que se sienta a la mesa mayor estoy entre vosotros como el que sirve o sea que el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús si él siendo el Rey de Reyes Señor de Señores ha venido aquí para servirnos como nosotros no nos vamos a servir los unos a los otros por ahí tan fuerte amén y esto implica el servirse pues en muchísimas áreas hemos hablado de bueno también de ver la necesidad cuando alguien tiene necesidad hacerlo con amor no que alguien porque dice Pablo que el que no quiera trabajar el que no quiera tampoco coma pero si alguien no tiene trabajo porque oye no tiene pues ayúdale aunque sea un bocadillo ¿verdad? esto es muy importante claro porque encima enseguida cuando hay alguien que tiene este problema estamos con la sospecha ¿no? uy este que pasa no pero bueno ya vemos que cuando hay gente que no tiene hay que tratar de ayudar y la palabra de la enseñanza dice que ayudemos especialmente a los que son de la familia de la fe eso es servir y para mí ha habido un gozo inmenso a lo largo de mi vida porque no te estoy hablando de algo de algo que no haya practicado lo he practicado también es verdad que han abusado han abusado me han engañado pero bueno yo lo que he dicho bueno señor tú sabes que yo no lo he dado pensando que me engañaban lo he dado creyendo que era verdad si él me ha engañado él dará cuenta de ti porque ha habido gente que bueno cuando tenía empresas vamos al que me pedía le daba y recuerdo que aquí a uno lo cuento por ejemplo ¿no? que ese no quería trabajar porque era un vago sinceramente porque si le salía trabajo no, no quería pero bueno a mí me la pegó y y le ayudé fuerte le ayudé fuerte le di en aquel entonces que estoy hablando hace muchos años 200.000 pesetas pero luego me arrepentí pero no se lo veía tampoco porque resulta que claro que su mujercica la pobre una esclava trabajando toda la vida para él y él un baguete que no que además me lo habían contado toda la vida sin pegar el golpe y encima de lo que tenía la mujer se lo quitaba y que ay Dios mío perdóname Señor claro venía a la iglesia y yo creí en aquel momento que era que era fiel pero luego ya me vino la orden y digo no hombre no se acabó bien quiero decirte que yo cuando lo hice a él y a muchos en aquel entonces no estoy arrepentido aun cuando me han engañado ¿por qué? porque yo lo hice claro si fuera ahora examinaría vamos pero lo hice creyendo en lo que me decía que había una necesidad extrema yo claro pues una persona que en aquel entonces tenía pues ayudé y conforme a él ayudé a mucha gente me he sentido gozoso al hacerlo gozoso lo digo en el amor del Señor ¿verdad? en algunas veces no ha acertado pero en otras sí que ha acertado y lo he hecho con amor no esto yo jamás lo he contado esto no lo he dicho a nadie la primera vez que lo digo aquí ha habido a otra mucha gente que le ha ayudado pero bueno en el caso de este es la primera vez que lo cuento y nunca lo ha dicho a nadie pero lo digo ahora por ejemplo porque el dar para Dios cuando tú ayudas a un hermano dice que el que al pobre da a Jehová y Dios lo devuelve pero yo nunca he dado para que Dios me devuelva pero Dios me lo ha devuelto un aplauso al Señor y a su nombre así que yo he sentido gozo mira sentí un gozo enorme al principio estoy hablando de esto yo era jovencito yo era tesorero de la iglesia en Madrid de Filadelfia y nada pues yo tenía 17 años y era el tesorero y el pastor tenía mucha confianza en mí y en aquel entonces la falta económica era tremenda estamos hablando del año 75 más o menos y se hacían convenciones ¿verdad? y venían hermanos de fuera que no tenían nada y entonces el pastor le decía oye hay que preparar comida para estos hermanos y se le decía a la iglesia y todos ayudábamos lo que podíamos guardábamos durante un mes dinero para luego después hacer comida para estos hermanos los traíamos a la iglesia y damos hermano que gozo sentía que gozo sentía de saber que había participado de que les estaba dando comida mira me sentía ay Dios mío padre de la gloria tú dirás y por eso pues sí por eso lo hacía con mucho gozo con mucho amor y eso es lo que Dios quiere que hagamos las cosas con amor amén una bendición cuando hagas algo hazlo por amor a Dios amén va a sentir una bendición tremenda voy terminando así que estoy en vosotros como creéis pero vosotros sois los que hayan permanecido conmigo atención a esto en mis pruebas yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel Dios mío de mi vida escucha bien aquí lo que está hablando esto que habla acerca de los tronos y de estar con él a la mesa y todo esto esto es un galardón por las obras que nosotros hayamos hecho esto no significa atención si tú le das a un pobre no le estés dando para que Dios te dé un galardón hazlo por amor y entonces lo que aquí está diciendo yo os voy a dar un galardón si tú sirves a los demás si tú sirves a los demás entonces yo te voy a dar un galardón o sea que el servir los unos a los otros en el amor de Dios y no hacer nada con un interés con una doble intención eso tiene premio son los galardón ¿sabes qué? ¿habrá el tribunal de Cristo? el tribunal de Cristo es no es un juicio algunos dicen que sí no es un juicio de condenación sino que es para premiar las cosas que hemos hecho no por los favores que me han hecho a mí sino por los favores que yo he hecho los que tú has hecho si tú has dado pues no sé un cacho de pan a alguien lo has hecho con amor bueno Dios te va a recompensar hermanos que han tenido a veces perillas después de la muerte dicen que uno dijo yo no me esperaba fíjate bien en qué cosa dice que el Señor le mostró su vida y yo esperaba que él me fuera a premiar por las cosas grandes que había hecho por ejemplo ofrendar da una ofrenda grande que tenemos que ofrendar amén esperaba dice el Señor me premió dice porque un día una viejecita iba a pasar un semáforo me dio mucha pena ahí está el amor dice y entonces agarré a esta mujer y la pasé con mucho cariño y mucho amor y el Señor me dice que me iba a premiar por eso ay Dios mío de mi vida Señor que suda 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 cosas así que hacemos con amor la actitud por eso el Señor premió a la viuda que había echado una blanca porque lo dio con todo su amor amén así que bueno esta palabrita que voy a dejar que la guardéis en el corazón y que hagáis el bien a todo lo que podáis aunque no te agradezcan verdad yo nunca he dado he hecho algo para que me agradezca a nadie lo digo en el nombre de Cristo las bendiciones de Dios si las quiero pero no porque nadie me agradezca ni me sino que lo he hecho con amor en lo poco en lo mucho amén Padre te damos gracias por tu palabra Señor en el nombre de Cristo ayúdanos a hacer el bien a los demás ayúdanos a servir a los demás en el nombre de Jesús de Nazaret te ruego que tú nos ayudes nos utilices para tu gloria en esto en el nombre de Cristo amén y amén Miguel pasamos la ofrenda gloria del Señor ahora cuando terminemos pido que los hermanos ayuden a poner mesas la mesa aquí no sé si ya habrán cortado las tortillas los bocadillos todo lo preparáis te encargas tú y de verdad que vais a disfrutar aleluya bueno vamos a disfrutar amén adelante Padre te damos gracias Señor por tu palabra Dios te damos gracias Señor por estar sufriendo Señor te pedimos que nos salutes Señor a ser de fiel Señor en el nombre de Jesús amén aleluya donde está el Espíritu de Dios hay libertad hay libertad donde está el Espíritu de Dios allí siempre hay libertad donde está el Espíritu de Dios hay libertad hay libertad donde está el Espíritu el Espíritu de Dios allí siempre hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad donde está el Espíritu de Dios allí siempre hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad donde está el Espíritu de Dios allí siempre hay libertad amén gracias Señor ponemos de pie aleluya y damos gracias al Señor David por favor pues